Este fin de semana se reconocerá el servicio social de varios atletas profesionales durante los premios humanitarios Mohamed Ali. José Anet Díaz Sánchez conversó con el único hispano nominado en esta categoría, se trata de Nelson Cruz, quien es un béisbolista de las grandes ligas y aquí tiene su historia. Eres el único hispano en tu categoría para el premio Mohamed Ali. Y queremos saber un poco sobre cómo te sientes con... Si quieres ser nominado, ya eso es un verdadero honor. Bueno, simplemente de ser nominado, para mí me llena de orgullo, son muchas sensaciones que siento de parte de mí, de mi familia, de mi fundación. Al final del día uno trata de hacer las cosas que le salgan del corazón sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún tipo de reconocimiento, pero en verdad me hace sentir bien de que las cosas que estaba haciendo son reconocidas por alguien y son valoradas. Entonces, eso me inspira a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo por mi comunidad y por todas aquellas personas que necesitan una mano amiga. Y justamente hablando de una mano amiga, esto es lo que se está reconociendo. ¿Cómo has brindado ayuda de una manera muy humilde a las personas más necesitadas, no solo de República Dominicana, sino también hasta de Venezuela? Bueno, antes de tener mis fundaciones ya había hecho varias labores cargativas, como traer caminos de bomberos, traer ambulancias a mi comunidad, traer utilerías, sillas de ruedas, eléctricas. Luego que creé mi fundación nos indicamos y nos basamos principalmente en lo que era la labor de educación y deporte, entendiendo de que mis padres fueron educadores y comprendo la importancia de la educación. Y yo como deportista también entiendo que no solamente sería tener un cuerpo sano, sino también mente sana. Bueno, me involucré y me fui por esa vía. Luego de ahí he tenido que expanderme a un sinnúmero de actividades que no son relacionadas con la educación y el deporte, pero que sí con el beneficio de aquellas personas que más lo necesitan. En el caso de Venezuela, estuve involucrado junto con la fundación H4H de mi amigo Jesús. Desde pequeño siempre había mi padre involucrado en las actividades de la comunidad, caricativas, sociales, creador de la primera sesión de baloncesto de aquí, de mi pueblo, siempre involucrado en las patronales, en clubes, recreativos. Y a través de él, yo creo que cada una de las cosas que uno como hijo aprende de sus padres, en este caso ver sus labores sociales, me ayudó a entender que si uno tiene la posibilidad y el chance de ayudar a los demás hay que hacerlo. Como figura reconocida en mi pueblo y en mi país, en Estados Unidos, tengo el privilegio, el placer de llegar y abrir muchas puertas como de gobernadores, presidentes de la república, personas destacadas que de una forma u otra pueden ayudar en el aspecto en el cual lo necesitemos. Por ejemplo, el caso de las calles de mi pueblo, no tienen las calles, electricidad de 24 horas, el agua potable, autobuses para los liceos de aquí, ayudas a los agricultores. Son tantas las cosas que hemos logrado y que me hace sentir tan bien, porque sé de dónde viene mi pueblo y lo mucho que se ha desarrollado gracias al aporte de tantas personas. Muchas gracias por permitirme hacerte la entrevista. De verdad que para mí es un honor. Gracias a ti siempre, para mí es un honor, es un placer admirador de ese espacio y como latino, más orgulloso me siento de representar mis raíces.